¡No queremos bajar a recreo! ¡No! 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 Es lo peor que hay bajar. ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Dios! Tenemos derecho a elegir cuando queremos bajar y cuando no. Si queremos bajamos, dieron no. Pero no se pueden quedar en la aula porque se ven caer algunos. O que tiran cosas por la ventana, seguro que te roban en ese colegio. Sí, encima. Es el trabajo de ellos. Es el trabajo de ellos, los de los preceptores. Está bien, lo respetamos. Pero que los directores no jodan. No vamos a hacer nada. O sea, no queremos bajar en recreo. Somos muy vagas. Pero muy vagas. Y yo fui acá. Bajar por 10 topus minutos. Tos putos. Minutos. O sea, son 10 minutos. ¿Qué vamos a hacer en 10 minutos? No te fue nada. No te fue nada. Extraño mucho a mis compañeros del colegio. Me supió que era el año encima. Bueno. Y no queremos bajar al recreo. O sea, no queremos quedar. Tenemos que quedar con Maite, Liwi, Mika. Hay gente que se queda con nosotras. Y más gente que se quiere quedar también. Claro. O sea, tiene que ser una opción optativa. La que quiere bajar, que baje. Si no, no. Y si piensan que vamos a hacer algo raro, que se quede algún profesor con nosotros. Nosotros no hacemos nada raro. O sea, dale. Qué onda. Pero te hacen bajar igual. Pedo. Si. Bajamos por 4 minutos, 3. Si. Porque después. No ni nada. Te terminan viniendo al aula para echarte a los últimos 4 minutos de recreo. Y te hacen bajar porque se enojan. Te hacen bajar. Si. Llegás al patio y toca la campana. Igual te podés quedar hasta el tercer campanazo más o menos. Pero igual. Madre. Lo parió. Madre cosa que es esa. Que no queremos bajar el recreo. Entiéndanlo. Vean este video y entiéndanlo. No lo van a entender porque si ya se lo decimos de la cara. Si. Hoy. Luciana. Nos vino a. A echar. Como que nosotros. Tiene que venir 80 veces porque nos quedaba. Yo estaba con la capucha así. Y así tirada. Y yo no se estaba en mi mundo. Si. Y viene y dice. Yo la segunda vez. Ahí voy. Me fue con la capucha. Después me la saqué. Le dije. No ves que estoy enferma. Y me agarra. Pobrecí. Estaba enferma en serio. Mala. Dijo. Bueno. Esta tarde te quedas durmiendo. Tapada. Tengo que venir por estas putas de Ateneo. Para verlas. Jogar. Buenas noches. Las amo igual son mis amigos. Eh. Y. Y. ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Ah. De que ya nos reconoce como somos. Y que nos queremos quedar. O los escondites. Uh. Los escondites. Eso lo hacíamos como que nada. El año pasado. O el anterior. Nosotras. Si. Funcionaba. La tutora. La puta madre. Pueden entrar. Porque vamos corriendo al baño. Y nos quedamos en el baño. Y nos vamos a recreo. Si. Pero. Tienes que ver a Ligüen. El momento de la verdad. Cuando la vienen de Char. Y Ligüen hace. Si. Si. Y vuela. Al baño. Cuando Pablo nos venía a Char. No podés entrar al baño. O sea que te gritas. Y dice. Salgan del baño. Salgan del baño. Y no contestás. Y dijo. Ya se fue del baño. Si. Pero ahora está Luciana. Luciana entra. Te agarra. Salí. Si. Puede ser que estás en el medio de tu pipí. Y salí de acá. Bueno. No. Tampoco te abre la cuerda. Seguramente. O sea. No lo hicimos este año. De meternos esconderosos en el baño. Ni llegamos a tiempo. Si. Nos agarra. Nos da gracia. Nos empezamos a caer de risa. En el medio del inodoro ahí. En el medio del inodoro. Si. Maite me decía. Callate boluda. Pero bueno. Cosa que no queremos mojarte creo. Es. No sé. Con algunas chicas. Es bueno. Pero. Es aburrido. Porque ellas quieren ver a toda la gente de abajo. Ay mi amor. Mi vida. No. No me chupa huevos. Quiero quedar arriba. Hay caras que no quiero ver. O sinceramente me chupa un huevo. No conozco. No conozco gente. No quiero conocer. No quiero verla. Ya veo todo el tiempo a la gente. Si. O sea. Lo vamos a seguir viendo. Está bien. Es un recreo. Todos los colegios tienen que entrar en recreo. Y obvio. O sea. No me estoy quejando que no quiero recreo. Pero me quiero quedar arriba. Me apianca bajar dos pisos. Y subir los dos pisos. A mi también. Oh. Te maquinaste antes cuando eran cuatro. Te acordás cuando eran cuatro. Ya estábamos en segundo. No terminábamos más de subir. Dios mío. Nos cansábamos mucho. Y nos obligaban también a salir al recreo. Encima. O sea. Está bien llame por el ascensor. El primer año estaba volviendo al recreo porque ella estaba en otro curso. Claro. Y volvíamos ahí. Entonces ahí nos volvíamos nada más en el recreo todas. Pero ahora ya estábamos todas armando para la bola. Sí. Sí. Así que bueno. No queremos bajar al recreo. No. Y nos despedimos con... No. 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 No.